Música Música Abra una luna y esa será el amor, el amor, el amor, para empezar. Abra una luna y esa será el amor, el amor, el amor, para empezar. Que me quemo que a Dios cuando sobre la tierra vaya. Que a mi dolor solo habrá una luna y esa será el amor, el amor, el amor. Para empezar. Para empezar. Para empezar.